Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 21 de marzo. El cardenal Leopoldo Brenes ha reestructurado a la arquidiócesis de Managua en silencio y sin los anuncios de otras ocasiones después que la curia capitalina fue mermada por el encarcelamiento y posterior destierro de sus principales líderes religiosos. La reorganización inició el 6 de febrero de 2024, tres semanas después del destierro al Vaticano de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 15 sacerdotes. El sacerdote José Ramón Alemán, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Alta Gracia, fue nombrado como el nuevo vicario general de la arquidiócesis en sustitución de Monseñor Carlos Avilés. Alemán ocupará el tercer puesto dentro del Consejo de Gobierno de la arquidiócesis, solo por detrás del cardenal Brenes y del obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez, quien está en el exilio desde 2019. El padre Miguel Toruño, actual párroco de la Iglesia Santa Ana en Niquinomo como canciller de la Curia Arzo Vispal, cargo que hasta finales de enero ocupaba el sacerdote Pablo Villafranca. El padre Orlando Ruiz, quien fue ordenado sacerdote en agosto de 2023, fue designado secretario general de la Curia Arzo Vispal, en sustitución del padre Raúl Zamora, quien además era párroco del Templo de la Divina Misericordia. En la parroquia Santa Faz, ubicada en el barrio Costa Rica, fue asignado el padre Antonio Castro, quien es conocido por su cercanía con el régimen Ortega Murillo, en sustitución de Monseñor Silvio Fonseca. La parroquia Santo Cristo de Esquipulas, Managua, que estaba a cargo del padre Héctor Treminio, fue asignada a Monseñor Buanerges Carballo, actual vicario episcopal de Pastoral. A partir del 1 de abril de 2024, la atención para quienes solicitan refugio por primera vez en Costa Rica será más limitada. Las autoridades migratorias únicamente atenderán de lunes a miércoles a través del portal de citas web oficial y del Centro de Llamadas de Migración, marcando al 1311, anunció en sus redes sociales la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. Según el comunicado, las citas diarias estarán disponibles el día hábil anterior, a partir de las 8 am, y se asignarán hasta agotar los 120 cupos diarios. Las citas del lunes se agendarán los viernes, las del martes se asignarán los lunes y las del miércoles el martes. La Dirección de Migración y Extranjería explicó a Confidencial que la modificación busca mejorar el servicio en la unidad de refugio, ya que el personal se concentrará en un solo trámite esos días. Con este cambio, la línea gratuita será desactivada. Ahora solo queda la opción de agendar citas desde líneas telefónicas Colby o ICE, marcando 1311, con un costo de 390 colones por minuto. Las solicitudes a través del portal de citas se mantendrán sin cambios. La Dirección General de Migración y Extranjería destacó que las personas con alguna discapacidad son atendidas sin necesidad de cita previa. Un juez orteguista declaró culpables por el supuesto delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecían a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, un caso por el que la Fiscalía también acusó a tres estadounidenses que no han sido capturados. El pasado 17 de enero, el Ministerio Público acusó por el delito de lavado de dinero a una presunta red de blanqueo de capitales que utilizaban como fachada a dos ONG cristianas. En una entrevista en el diario La Prensa, el presidente de Puertas de la Montaña, John Hancock, rechazó la acusación oficial y dijo que en Nicaragua no hay justicia ni libertad religiosa. Las autoridades nicaragüenses también promovían las denominadas Cruzadas Evangelizadoras Buenas Nuevas, que realizaban esas organizaciones cristianas, acusadas ahora de la Comisión del Delito de Lavado de Dinero. En nuestro canal de YouTube, te recomendamos la entrevista con Rolando Rodríguez, asesor de investigaciones de la prensa Panamá, sobre las repercusiones que ha tenido el asilo del expresidente Ricardo Martinelli en la Embajada de Nicaragua en Panamá. El señor Martinelli aparentemente se ha apoderado de casi toda la sede diplomática de Nicaragua en Panamá y las autoridades diplomáticas de Nicaragua han decidido trasladar las operaciones del consulado a una casa contigua. Pero las autoridades de Panamá le han advertido a Nicaragua que de ninguna manera van a permitir ese traslado en el sentido de que no van a reconocer los privilegios diplomáticos que se les concede a este tipo de sedes diplomáticas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.